No me importa que todo fuese mal No te remedio, no te ponlo en poder a cura No, no hay cura, no mejor no cura con nada, ya sabes No, no hay cura, no hay cura, no hay cura No, no hay cura, no hay cura, no hay cura Te beso por ti, es marame si queres No hay cura, no hay cura, no hay cura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!